Los Lobos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla presentaron la segunda edición de la Copa Internacional Lobos WAP 2018, que se llevará a cabo del 2 al 6 de abril. En rueda de medios, el director deportivo de los universitarios Rafael Fernández señaló que uno de los principales objetivos es encontrar jóvenes para poder integrarlos a los equipos juveniles y formarlos profesionalmente. Las modalidades en las que se jugará este torneo serán Fútbol 7, en categorías 2009, 2010, 2011 y 2012, Femenil Libre y Fútbol 11, con categorías de 1999 a 2008. La sede de la Copa Internacional Lobos WAP será el centro de formación de la jauría y el campeón se llevará trofeo y 20 medallas. El subcampeón obtendrá 20 medallas y habrá trofeo al campeón de goleo y al mejor portero. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!